Hola, hola suscriptores de Notifarándula, bienvenidos una vez más. La actriz Alina Lozano de Pedro del Escamoso fue diagnosticada hoy con una dolorosa enfermedad, no se lo esperaba. Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final para que no te pierdas nada de este chismecito. Ana Alina Lozano, quien interpretaba a Doña Anidia en la novela Pedro del Escamoso, usó su cuenta de Instagram para dar una recomendación de salud a raíz de un episodio que vivió durante esta Semana Santa. En el video, la actriz explicó que en medio de un dolor que asumió como un espasmo en la espalda, utilizó unas gotas de cannabis que le ocasionaron algunos efectos incómodos. Pasé una Semana Santa de mucho sufrimiento físico, de mucha angustia, yo me automediqué por un supuesto espasmo que tenía en la espalda, con unas gotas de cannabis que me pusieron a alucinar. Tuve una crisis de pánico, me tuve que ir de urgencias, dijo la actriz. Sin embargo, días después, el malestar general con vértigo y náuseas no se le quitaba, por lo que decidió acudir a un médico para que la diagnosticara y ayudara a controlar los efectos de las gotas y el espasmo muscular. Empecé a sentir un malestar general que no era normal, el espasmo en la espalda agudizado. Me fui para la clínica desesperada, con vértigo, estaba desesperada del dolor. Al ser atendida, ella sugirió que le hicieran una radiografía y cuando tuvieron los resultados se dieron cuenta que la columna estaba bien. En ese momento, la profesional le pidió que le dejara ver su zona lumbar y Alina muy apenada le contó a su médico que tenía una alergia por una crema que había utilizado en esa zona. Sin embargo, la doctora al revisarla pudo ver unas ampollas en la zona baja, que desafortunadamente no era producto de una alergia. Lozano fue diagnosticado con y el resultado del chequeo, el resultado era claro. Alina tenía herpes zoster, más conocido como culebrilla, sí señores. La doctora me dijo, tienes ampollas en todas partes lumbares, tienes herpes zoster, más conocido como culebrilla, es una enfermedad muy dolorosa, por eso estás tan mal. Por último, la actriz cerró su mensaje con la recomendación de no automedicarse, como ella lo hizo, y que si hubiera ido al médico inmediatamente el dolor lo hubiera podido controlar. Primero, no se autodiagnostiquen, vayan al médico, no oficien de doctores como hago yo. Vayan al médico, hay una vacuna para este herpes. En mujeres mayores es importante aplicarse la vacuna. Le sugirió que le preguntaran a su médico por este herpes zoster, conocida como culebrilla, no le deseo este dolor a nadie. Bien, concluyó, concluyó la actriz. Bueno amigos, déjenme saber todo lo que opinen acerca de este tema. ¿Ustedes de pronto han sufrido o les han diagnosticado esta enfermedad? Compartan sus comentarios en redes, suscríbanse ya mismo a mi canal si aún no lo has hecho, toquen la campana, suscríbanse ya. Y Youtube les notificará todos los días y cada instante las nuevas noticias que tenemos para ustedes, nuestros suscriptores, con respecto a toda la parándula criolla, parándula de Colombia. No se olviden de compartir esta noticia.